¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante. El día de hoy juega la selección mexicana, lo hace en la cancha del estadio Azteca ante Panamá, fecha dos de la CONCACAF Nations League y un partido que parece tener la atención más puesta en lo que pueda suceder en la tribuna, en las gradas del estadio, que en la cancha donde se medirán mexicanos y panameños. Jorge Pietrasanta, ¿Qué pasó, Pietra? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Muy bien, Ricardo, muy buenas tardes, un saludo para todos. Héctor Huerta, ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿Cómo están? Y David Faitelson, también con nosotros en esta edición de Picante. ¿Qué pasó, David? Buenas tardes. Hola, Ricardo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, buenas tardes para todos. Bueno, pues, lo dicho, se juega el partido entre México y Panamá, Panamá, que fue capaz de ir a ganar a Bermudas, como lo hizo el pasado viernes en la selección mexicana, pero que después, de manera casi increíble, perdía en casa en el Rommel Fernández dos a cero ante la misma selección caribeña, eso obliga a que Panamá tenga que puntuar sí o sí en alguno de los dos partidos que tendrá contra la selección mexicana, el de esta noche, y si no, en el de noviembre, cuando sea local, y reciba al conjunto mexicano. ¿Qué esperas así rápido del partido de esta noche, Piedra? Pues yo espero un triunfo de de México, esperaría que lo de la tribuna que platicas no se dé, yo no sé hasta qué punto pueda presenciarse una cosa así, yo todavía estoy escéptico al respecto, pero pediríamos que no sucediera, y en la cancha una victoria del equipo mexicano, se entiende lo de Panamá, que está iniciando otro proceso, pero lo que no se puede entender es que saque ese resultado que ya comentabas hace un momento, por eso para mí, hoy México gana por una diferencia de un par de goles. Panamá se está jugando, entre otras cosas, la posibilidad de afianzarse o de aspirar a estar, mejor dicho, en el hexagonal final. Ayer en la eliminatoria europea, un partido muy tenso en Sofía, en Bulgaria, entre los búlgaros y los ingleses, detenido dos veces por cánticos racistas, ha provocado que hoy FIFA se vuelva a pronunciar al respecto y haya dicho sanción de por vida a los aficionados que tengan comportamientos racistas, ahí se puede incluir también el homofóbico que consideran algunos, incluye el grito que se suele escuchar en los estadios mexicanos. Al respecto de todo eso, y lo platicamos acá, ha hablado hoy el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John DeLuisa. Esperamos que la gran afición mexicana hoy se comporte a la altura y que entendamos que podemos hacer mil cosas en favor de la selección y si hay una que nos pide la FIFA que no la hagamos, pues trabajemos en no hacerla, esperemos que hoy en las gradas nuestra gran afición nos apoye, coreando, empujando, apoyando a la selección nacional, pero permitiéndonos jugar siempre en nuestra casa con estadios lo más llenos posibles y que no tengamos que el día de mañana jugar a puerta cerrada, o peor aún, perder tres puntos en la mesa. Entendamos que el código disciplinario de la FIFA empezó en julio de este año y que todavía no llegan las primeras sanciones. Para contestarte en específico, vamos a tener que esperar los diferentes hechos que se den. Creo que es diferente el grito que tenemos aquí con los gritos que se dieron ayer, con lo que pasó en Brasil, lo que ha pasado en Francia, lo que sí es que todos son de preocuparnos. Y como industria, no nada más en México, sino como industria del fútbol mundial, tenemos que erradicar estas prácticas. ¿Es lo más importante, Héctor, del partido de esta noche, ver si se grita o no se grita o qué se grita en la cancha de la Azteca? Sí, para mí sí es lo más relevante porque el partido en sí, México es favorito, México tendría que ganar, pero yo creo que lo otro es más importante porque pobre John de Luisa le dejan una carga de 20 años de inacción, de que no hicieron nada, ni Justino Compea, ni Decio de María, para tratar de atacar. Dicen que no se erradican ese tipo de cosas que se hacen una costumbre, que se hacen un hábito, no se erradican. Lo que hay que es direccionarlos hacia otro lado, dicen los sociólogos. Los sociólogos han estudiado mucho el fenómeno, mucho más que los directivos, y ellos dicen que no es con restricción, con prohibición, ni con sanciones, que al contrario. Todo eso lo que hace es motivar más a la gente a hacerlo. En lugar de prevenir o en su momento atacar, cuando ocurrió, fue la vez que, imaginémonos, desde cuando Osvaldo Sánchez pasó de la América a las Chivas, y le empezaron a gritar en un clásico. Entonces, después, cuando va Landon Donovan y se orina en la cancha del Estadio Jalisco, en un preolímpico, Ricardo Lavolpe dirigía esa selección, 93. ¿Cuánto tiempo dejamos pasar? Porque luego en el Partido México-Estados Unidos le gritaban al portero de Estados Unidos cada que que despejaba. Desde entonces, desde en Guadalajara se gestó todo esto. ¿Pero qué año fue? No, dos mil tres, ¿no? Dos mil tres, dos mil tres, perdón, dos mil tres. Entonces, ¿cuántos años tiene ya esto sin que pudiera ser ni Justino Compeán, que fue presidente, ni Alberto de la Torre, que le tocó un poquito de ese de esa administración, ni después de eso de María, nadie hizo nada, aguantamos catorce multas. Tú le echas la culpa. A los directivos, claro. Tú le echas la culpa a Justino y a Decio. Claro, claro, claro. Sí, y en esta misma mesa hubo alguien que hace un momento dijo este grito que para muchos es homofóbico. El problema es que yo lo dije, yo lo dije. Yo lo dije. Todavía sí. Está bien, yo no estoy acusando a ti, yo nada más dije que. No, no, sí, si me vas a citar, cítame bien, yo lo dije. Y todas estas multas hubo, mira. No, es que no puedo citar, no puedo citar a los millones que piensan como tú en México. El problema es que en México seguimos pensando, algunos siguen creyendo que el grito no es un grito que realmente tenga una connotación homofóbica o discriminatoria. Entonces, pues se defiende como si fuera algo coloquial, como si fuera algo cultural. Ese es el problema. A lo mejor no es. Hay que identificar la falta y hacer mojarla. Creas o no, hay quien piensa que que no, hay quienes pensamos que sí, para mí es discriminatorio, y para la FIFA lo es, o sea, aunque yo creyera que no, Ricardo creyera que no, para la FIFA lo es, y la FIFA prohíbe, y la FIFA ayer, después del problema de ayer, se se se. Pero esa contradicción, esa contradicción, cómo le llega, cómo le llega al aficionado, esa contradicción, el señor Puch dice que no es homofóbico, tú dices que sí, pero. Independientemente de. Independiente, es que hay un punto que es fundamental, David, porque nos hemos acá rasgado las vestiduras debatiendo cuál es el significado de la palabra, o qué connotación, o qué implicaciones pueda tener, eso no importa, el grito está prohibido, y ya está. Así es. Y a partir de la prohibición, nos guste o no nos guste, es como si hubieran prohibido decir hola en el estadio. No importa, se prohibió una palabra. Que yo voy. Hector. Cualquiera que sea su significado. Ya está. Héctor deposita toda la culpa en los directivos mexicanos. Por supuesto. El problema es que hay mucha gente que piensa como Justino y como Decio. Claro, claro, y por eso estamos en lo que estamos ahorita. Catorce multas. Nos quejamos al TELTAS, lo protestamos ante el TAS, protestamos todas las multas, y ¿sabes qué? Lo único que estábamos haciendo es el juego del tío Lolo, nos estamos haciendo tarugos solos, porque si ya la FIFA había determinado, y la FIFA es muy alcahueta con México, hay que reconocerlo. Ahora, ¿tampoco asumió esta postura FIFA desde dos mil tres, Héctor? No, no, no. Tampoco asumió esta postura FIFA desde que se empezó a gritar. No, 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 inclusive entiendo que si hubo un viaje, te acordarás, Héctor, que trataron de convencer a la FIFA que no era un grito homofóbico y los mandaron a volar. Pero eso es reciente, Pieta. Eso, eso es reciente, sí, exacto. Eso no tiene más de dos años. Estamos hablando. Pero sí sucedió. Pero estamos hablando dos mil tres, hace dieciséis años. Sí. ¿Se acuerdan ustedes dos mil cinco qué pasó? Los dopados en 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 las confederaciones de Alemania, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y mentimos a la FIFA diciendo que habían sido expulsados de la concentración Carmona y Aarón Galindo por una falta de disciplina grave. Bueno, ayer nos preguntado a. Es que se se hacen tontos solos. Garcés los defendió. Sí, pero a ver. Garcés defendió a ese par de jugadores. También defendió a Carmona y lo hizo jugar un partido y quedó eliminado. Y eran jugadores de Cruz Azul en ese momento. Y quedó eliminado el Cruz Azul de una liguilla por una defensa de Garcés. Y también Garcés defendió a Corona contra el supuesto primo que apareció que había golpeado a alguien. O sea, es una tras otra. No, no, pero yo creo que sí nos desviamos un poco, porque a ver, no podemos juzgar, creo yo por lo menos, y esto sí es una postura mía al menos, a que no se haya actuado antes o en el inicio del grito, porque tan la palabra tiene un montón de implicaciones que cuando se comenzó a gritar nadie se escandalizaba. Bien o mal gritado, que creo que todos estamos de acuerdo en que debería de tratarse de no gritar. Nadie hizo referencia al grito. O llevas diecisiete años, David, hablando del grito. No es cierto. No es cierto. No te escandalizas tú, yo me, yo sí, no, a lo mejor tú no te escandalizas. O sea, llevas quince años tú en una campaña para que se deje de gritar en los estadios de fútbol. No. Yo fui a Tijuana, yo fui al estadio de los Cholos con mis hijas, y cuando el portero visitante despejó la pelota. ¿Cuándo? Y surgió este grito, pues hace mucho tiempo, todavía estaban conmigo, no estaban en la universidad, y entonces yo volteé a verlas, y dije, bueno, ¿cómo les explico a mis hijas este grito? Está bien. ¿Y luego qué pasó? ¿No? No, nada, a lo que yo te voy es que para ti, tú dices que para ti era un grito coloquial, para mí nunca lo fue. Sí. Bueno. Para mí nunca lo fue. ¿Han sido pensado que era un grito coloquial? Que no se atuó en ese momento. Hubo quien estaba empecinado, hubo quien estaba empecinado, empecinado en defenderlo. No. Y aquí están las consecuencias. Eso yo no creo que haya sucedido en nada. No lo hemos podido erradicar. No. Porque esa contradicción existe, hay quien dice ignorantemente que no es un grito homofóbico. Nadie, nadie. No, no, no es ignorante porque hay un montón de, hay seis significados en la, en la Real Academia de la Lengua Española de la palabra, ¿eh? Pero por lo mismo. Así que de ignorancia tiene poco. De ignorancia tiene poco. La Real Academia de la Lengua Española que vaya a imponer sus reglas en en Castilla o en España o en Madrid. No, no. En México es un grito homofóbico. Es la que estima. Las excepciones también pueden ser muy, muy distintas. Por eso al principio muchos ni nos escandalizamos, ni gritamos, ni mucho menos. Claro. Habemos inclusive quienes en las transmisiones, y me incluyo porque me tocaba transmitir en Televisa partidos de la Selección Nacional y lo gritaban, inclusive medio bromeaba con el grito del perrito de Disney y estas cosas, pero llega el momento en que es ya tan insistente, tan exagerado, que deja de ser chistoso, y y entonces ya empiezas a plantearte otro tipo de de cuestiones mismas que en su momento ya se planteó la FIFA. Entonces, en este momento está prohibido, en este momento ya chole con el gritito, punto. Hay que dejarlo de gritar, yo creo que en ese en eso estamos de acuerdo todos, nadie defiende el grito. De acuerdo. Lo único que hay que entender es por qué no se actuó desde antes, bueno, porque nadie condenó el grito desde. No, no, bueno, bueno, Ricardo, o sea, entiendo dos mil tres, no, dos mil cuatro, no, dos mil cinco, no. Así es. Pero en la primera multa que te aplicó. De acuerdo. En la primera multa. Sí. Algo debiste hacer más. Y lo único que hicieron fue decir, no, es que aquí en mi conoce eso, hombre, ay, los de la FIFA no sean así. Ah, ya te llegaron cinco multas, seis multas, siete multas, entonces, abogados, vamos al TAS, a decirle al TAS que aquí esto no es un grito así, es coloquial, es otra cosa. Bueno, catorce multas, habla de una irresponsabilidad directiva de Díaz y de Justino, que la historia los va a castigar en algún momento cuando se sepa que perdemos puntos, porque esto no se va a acabar y se va a gritar hoy, por supuesto que se va a gritar. Es que es que se va a gritar hoy se grita. Es que hoy se grita, hoy se para el partido, van a verlo, van a verlo. Aplique el árbitro la ley. Abrí con esto porque y dije tengo mis dudas, por lo mismo que comentaba Héctor hace rato. La gente no es. Prohíbes, más lo hago. Más lo hago. Lo prohíbes, ahí te voy. Lo prohíbe la autoridad con más razón. Eso es. Nos van a multar que los murcen. Es un pueblo antiautoridad, hombre. Y se va a llegar al extremo, bueno, ya decía Héctor David, de parar el partido, se va a llegar al extremo de que México pierda puntos, de pensar en que México pueda hacer, ayer en Europa se hablaba de desafiar, de descalificar a Bulgaria, del próximo proceso clasificatorio, México corre ese riesgo. Corre ese riesgo, sí. Y tendrían que hacerlo, fue terrible lo que pasó en el estadio de en Sofía, ¿Eh? Terrible, impactante. Y hoy va a ser igual, ¿Eh? Había, al final, sí, bueno, y yo creo que, pues, sería un buen punto, sería un muy buen punto que ocurriera, que ocurriera para que realmente se sentara, hubiese, exista realmente, una condición en la cual le afecte al fútbol mexicano, y en la cual le afecte a quienes, tampoco son todos, ¿Eh? No todos los que van al estadio hacen, o o generan ese grito. Son muchos. Hay gente que no lo hace. ¿Eh? Son muchos. Incluso. Muchos que no lo hacen. Se ha visto. Se ha visto. Y muchos que lo hacen también. David, se ha visto, a diferencia de tú y tus hijas, se ha visto padres que festejan que el hijo lo haga, aunque sea un menor de edad, lo festejan, pero por supuesto. Sí, sí. Los hemos visto. De acuerdo. Que nadie ha ido al estadio, sabe que pasa. Todos los partidos pasan. Una de mis hijas dice esa palabra y yo le meto, le lavo la boca con jabón. Bueno, pues, en la noche el reto por delante que tiene la Federación Mexicana de Fútbol, ver si se grita o no se grita en el partido contra Panamá. Hacemos la primera pausa en fútbol picante y venimos con lo sucedido ayer por la noche en este mismo espacio con la visita, una más, de Víctor Garcés.